Y se acaba la posibilidad, nada más. Así es, fue la combinación, gol, 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 goles y barrones, fútbol, en tus manos del cel, en su torre llega para firmarla, el 3 a 0 contundente y claro, Alex Darío Aguiraga. Es un poste donde no tenía ninguna posibilidad de tapar el arquero Carlos Moreno. Pues ahora sí Santi, por el centro encontraron los espacios. Otra vez por ahí adentro, el tiro, gol, 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 goles y barrones, fútbol, en tus manos del cel, otra vez. Ofender, lo único que hizo fue dejar espacio, mira como entra como Pedro por su casa y define de maravilla. que se moleste el entrado a yo creo que él desarma esa posibilidad intentando lógicamente ir por el empate